Salgo mucho, un ave. Ave María Purísima. Sin pecado con su vida. Te escucho, hija. ¿Qué es lo que tienes que confesarle a Dios, nuestro Señor? Padre, usted me ha escuchado en confesión varias veces. Pero, en esta ocasión, y por primera vez, le voy a confesar mi historia. Toda mi historia. Sin ocultar ningún detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso no parece una torsura de tobillo, sino un balazo. ¿Quién la disparó, señor Uribe? ¿Tiene muchos enemigos? Soledad. Hija. Jamás me hubiera imaginado. Era muy joven. Muy inocente, padre. Ricardo Uribe me usó como un juguete. Después que me abandonó, me quedé yo embarazada, con mi hijo. Él me abandonó como... pues como algo inútil. Como algo que le estorbaba. Pero cuando Gabriela Acevedo se enteró de mi relación con Ricardo, se volvió loca de celos y de rabia. Gabriela. Dios mío. Santo Dios. Esa mujer de nuevo. Gabriela enloqueció más cuando se enteró que yo estaba esperando un hijo de Ricardo. Ricardo Uribe. ¿Sabe que tienes un hijo de él? No, padre, no lo sabe. No. Estoy segura que Ricardo ni siquiera lo sospecha. Vale más un buen amor que mil costales